Aquella noche no podía dormir, me sentía bastante inquieto, la ansiedad me estaba invadiendo y una fuerte necesidad de salir a caminar, tomar aire fresco, para así poder sacarme aquellas horribles emociones y sobre todo los pensamientos que estaban invadiendo mi mente. Debo comenzar a decirles que mi nombre es Mariano y en aquellos tiempos yo estaba casado con Sofía, una mujer a la que conocí en la universidad y con la cual ya llevaba 8 años de casado. De ese matrimonio nacieron dos bellos hijos que trajeron una luz y una esperanza de amor a nuestras vidas, todo aparentemente estaba bien en nuestro matrimonio, sin embargo había algo que como les comento me inquietaba mucho y a causa de eso esa noche no podía dormir, por ello es que debo decirles que aquel tormento que me acechaba tenía nombre de mujer y vaya que no era cualquier mujer, era alguien prohibido, alguien de la misma familia, se trataba de mi cuñada Paulina. En realidad lo que yo sentía era un fuerte deseo hacia esa mujer, cada que pensaba en ella me temblaban las manos, me sudaban y la sangre me servía de pensar en tenerla para mí. El cómo comenzó todo esto es más que simple, en sí Paulina era una mujer soltera, de verdad que era bellísima, ella estuvo casada por un tiempo con un tipo, sin embargo aquello terminó en divorcio porque el tipo resultó ser un patán. Paulina tenía 5 años menos que mi esposa, el parecido entre ambas era verdaderamente impresionante, sin embargo mi esposa por haber tenido dos hijos y porque era mayor ya tenía bastantes cambios en su cuerpo, para empezar había subido de peso y su cara ya estaba un poco más avejentada, en cambio Paulina, ella pese a que tuvo un hijo con aquel hombre con el que estuvo casada, ella siempre procuraba cuidarse, iba al gimnasio, hacía dieta y como resultado de aquello, su cuerpo estaba completamente trabajado, bien torneado, ella estaba hecha un cuero y ante todo esto yo sabía que Paulina estaba obsesionada conmigo y se los cuento porque desde semanas atrás ella estuvo visitándonos a la casa, frecuentemente iba a platicar con mi esposa, a veces comíamos juntos y ella constantemente se ofrecía a cocinar, nos preparaba postres, nos hacía detalles, la verdad es que se portaba muy atenta, de inicio imaginé que Paulina se sentía sola, se acercaban las fechas de navidad y es normal que a la gente le pegue la melancolía, cuando supe que Paulina estaba un poco en sentimientos hacia mí, fue una ocasión que mi esposa subió a dormir a los niños, era de noche y acabábamos de cenar y como al día siguiente tenían escuela, era necesario durmieran temprano, me quedé solo con Paulina como unos 10 minutos aproximadamente, estábamos en la sala y en eso ella se acercó a mí, de hecho se acercó bastante, ella comenzó a tocarme la pierna y me miró a los ojos y mientras frotaba su mano me dijo, de verdad que mi hermana Sofía es una mujer muy afortunada por tenerte a su lado Mariano, sé que va a sonar mal y no quiero que ella se entere, pero le tengo mucha envidia, la verdad es que a mí me hubiera gustado mucho tener a alguien como tú y siento que mi hermana no te merece, mírala, se ha descuidado bastante, a ella no le importa verse bien para ti, no le importa lo que tú deseas, ella no comprende tus necesidades, ella es una egoísta y por eso siento que no deberías estar con ella, mírame, mira todo lo que yo te puedo ofrecer, yo daría todo por un hombre como tú Mariano, ojalá y un día me pudieras dar una oportunidad, le pedí a Paulina que tomara su distancia, la verdad estaba muy nervioso, porque de mi esposa escuchar todo aquello o de vernos, se hubiera armado un problema muy grande, la cosa no era tan sencilla, porque se trataba de un problema ya de familia, yo jamás hubiera pensado en engañar a mi esposa y la verdad es que en ese momento Paulina no me interesaba, por eso es que la rechacé y le pedí que mejor se fuera de la casa, que ya no volviera, porque yo no quería tener problemas con ella y mucho menos con mi esposa, mucho trabajo me había costado tener un matrimonio sólido, como para que de la noche a la mañana todo se acabara por una aventura, Paulina resignada se levantó del sillón, tomó sus cosas y fue caminando hacia la puerta, la acompañé para despedirla y antes de eso ella me saludó de mano y aparentemente me daría un beso en la mejilla, pero no, ella se aprovechó de la oportunidad y me besó en los labios, yo me quité rápidamente esperando que ninguno de los vecinos nos hubiera visto, ¿qué estás haciendo Paulina? esto es peligroso, no vuelvas a hacerlo, es más, no quiero verte por aquí nunca más, no te me acerques y no te le acerques a Paulina, deberías buscar ayuda, estás completamente loca, Paulina echó una sonrisa, realmente parecía una villana, tú no sabes quién soy Mariano, yo siempre obtengo lo que quiero y vas a ver que cuando menos te lo esperes, vas a estar conmigo en mi cama y serás completamente mío, solo es cosa de tiempo, ya verás, como podrán ver todas estas cosas pasaban por mi cabeza, fueron pasando los días y con esto la verdad es que mi deseo hacia esa mujer Paulina fue extrañamente creciendo y desarrollándose dentro de mi ser, no podía sacarla de mi cabeza, pensaba en ella todos los días, me la imaginaba en ropa interior, luciendo ese impresionante cuerpo, esa gran belleza, Paulina era una mujer morena clara, de cabello castaño, ojos amielados y labios grandes, tenía unas curvas impresionantes y un cuerpo muscularmente tonificado, ella era perfecta, era la versión mejorada de mi esposa, sabía que era estúpido que yo pensara todas esas cosas, no podía ser cruel, no podía ser egoísta, sin embargo la situación me llevó a tal grado, que se volvió una obsesión tenerla a mi lado, tenerla para mí, aunque fuera solamente escondidas, eso no me importaba, podría tenerla una o dos veces y después pedirle que se marchara y así desecharla, como cuando se tira algo a la basura, por eso es que aquella noche, noche, estaba yo completamente confundido, la ansiedad me tenía al borde y el insomnio me tenía contemplando la ventana y la fría noche, volteaba yo a ver a mi esposa, ella no tenía la culpa de todo esto, yo me sentía mal, porque creía que mi instinto estaba siendo doblegado por una mujer, por esa necesidad de probar algo diferente, una piel distinta, un aroma nuevo, la adrenalina de la aventura, realmente me estaba tentando, pero sabía bien, que esa tentación era un pecado, porque finalmente, Paulina llevaba la misma sangre que mi esposa, me serví un poco de agua, estaba bebiéndola y justo en ese momento, me llegó un mensaje al celular, corrí rápido a tomarlo y a bajarle el volumen, no quería que mi esposa se despertara, verifiqué y se trataba de un mensaje de Paulina, porque estaría ella mandándome mensajes a esa hora, no pude resistir la curiosidad y abrí aquello, cual fue mi sorpresa que en el mensaje había un par de fotografías de Paulina, ella estaba en una semidesnuda y en la otra completamente sin ropa, de inmediato se me calentó la sangre y se me subió la temperatura del cuerpo, ella se veía increíble, espectacular, casi casi quería sacarla de la pantalla y hacerla mía ahí en mi habitación, sin importar que mi esposa nos viera, justo abajo de las imágenes, había otro mensaje que decía, perdóname Mariano, estas imágenes no eran para ti, pero como sé que ya las vistes, solamente quiero ver de lo que te vas a perder, atentamente Paulina, yo solamente le escribí que no pasaba nada, que no se preocupara, que para mí esas fotos no significaban nada, pero le rogué que no volviera a hacerlo, yo estaba mintiendo, porque por dentro estaba ardiendo de que aquello se volviera una realidad, ante mi respuesta Paulina contestó que no había ningún problema, pero sin embargo que debía pensármelo bien, porque ella podría darme la oportunidad de que probara su miel sin compromiso, solamente una vez, si realmente aquello no me apetecía, podía olvidarme de ella y ella seguiría por su camino, yo no respondía a aquello, pero noté que Paulina seguía escribiendo un mensaje final, cuando recibí este, había una dirección de un lugar, Paulina me dijo que el siguiente viernes a las 3 de la tarde, ella podría esperarme ahí, dispuesta a todo, me dijo que si yo iba, ella podía darme todo lo que yo quisiera, pero de no hacerlo, ella desistiría y me dejaría en paz, sin embargo confirmaba, que ella daba por hecho de que yo estaría ahí presente, para ese viernes, por fin consumar aquello, que nos estaba ya tentando mucho, preferí mejor apagar el teléfono, omití aquel mensaje, traté de hacer que no lo vi, no quería meterme en problemas, porque el diablo me estaba poniendo la tentación en charola de plata, porque de aceptar aquello que me proponía Paulina, prácticamente, estaría tirando mi familia y mi matrimonio a la basura, esa noche no tuve más remedio que acostarme, intentar dejar de pensar en todo eso, centrarme en que tenía que descansar, volví a meterme a la cama y me cobijé, miré a mi esposa, ahí estaba ella, tan serena, tan calmada, le di un beso en la frente y después cerré los ojos, el cansancio terminó venciéndome, no sé en qué momento me quedé dormido, pero desperté al sonar de la alarma, era el momento de ir a trabajar, toda la semana estuve muy pensativo, estaba indeciso, aquella tentación era realmente grande y por mi mente pasaba, que si probablemente yo iba y solamente estaba una vez con Paulina, a lo mejor el deseo se desvanecería, desaparecería por completo y todo volvería a la normalidad, sin embargo debo decir que mi instinto era más fuerte, mi deseo y mi obsesión, tanto así que llegado el viernes, a la hora y en el lugar que se me indicó en el mensaje de Paulina, ahí estaba yo presente, aquel lugar se trataba de un departamento, subí por el elevador y llegué hasta el piso 11, toqué a la puerta en el número que se me indicó, cuando me abrieron, se encontraba Paulina, ella lucía un hermoso vestido negro ajustado, le llegaba mucho más arriba de la rodilla, traía unas panty medias negras, unos tacones, un cabello corto muy alaseado, unos labios rojos y unos ojos que me llamaban de deseo, bienvenido Mariano, me da mucho gusto que hayas venido, la comida ya está casi servida, por favor toma asiento, te voy a atender muy bien, Paulina me dijo que en ese momento su hijo no estaba, así que tendríamos completa privacidad, sirvió un par de copas de vino, la verdad es que yo estaba muy nervioso, sentía que me había metido a la misma cueva de lobo o que había bajado hasta el mismo infierno y que el diablo era quien me estaba sirviendo aquel trago, bebí de golpe la copa, necesitaba relajarme, concentrarme, hacer lo que tenía que y salir de ahí tranquilo, despejado pensando en que todo aquel deseo y toda aquella obsesión se iría, estuvimos cenando y platicando, traté de relajarme y ser lo más empático posible con la situación, para así dejarme disfrutar aquello y también que Paulina disfrutara, había un poco de silencio también, eso le daba un tanto de misterio, cuando terminamos de cenar, Paulina fue hacia donde se encontraba el tocadiscos, colocó un disco romántico y fue que comenzamos a bailar, la tomé de la cintura, aquello se sentía tan bien, también la tomé de la mano y comenzamos a bailar suavemente, ella se recargó en mi pecho y yo comencé a sentir el aroma de su cabello, aquel momento era tan suave, en ese momento todos los nervios se me fueron y me sentí muy dentro de la situación, tomé la barbilla de Paulina, le levanté el rostro, la miré a los ojos y fui acercando mis labios a los suyos, le di un suave y tierno beso, el cual fue aumentando de intensidad poco a poco, mis manos comenzaron a frotar su cuerpo sobre aquel suave vestido, aquella sensación era realmente celestial, el beso se fue prolongando y con mis manos fui levantándole un poco el vestido, yo estaba encendiéndome y sabía que ya no podía detenerme, aquello debía parar hasta el momento en que ambos termináramos saciados y nos hubiéramos entregado hasta el límite, la situación escaló a tal grado que alcé de la cintura a Paulina y ella con sus piernas se abrazó a mi cuerpo, así con mis fuerzas cargándola la llevé hasta la cama donde la recosté y yo encima de ella comencé a besar su cuello, comencé a indagar por su cuerpo, a sentir cada centímetro de sus encantos, fui quitándole la ropa y sintiendo su piel, su suavidad, aquella mujer era maravillosa, era una diosa, estaba seguro que en ese momento yo ya no me podría detener, yo estaba dispuesto a todo, no tengo que dar más detalles de lo que ocurrió, realmente aquello fue un momento maravilloso, glorioso, algo que jamás había vivido, la adrenalina de aquello era realmente impresionante y nos llevó a ambos a terminar en una gran sensación, una gran satisfacción que puso una cara de felicidad en nuestros rostros, ¿por qué no te quedas a dormir Mariano? Invéntale algo a mi hermana, dile que saliste de negocios o alguna cosa improvisada, te aseguro que a ella no le va a importar, en cambio a mí sí, a mí sí me gustaría que te quedaras y me abrazaras, que durmiéramos juntos, que me dejes sentir tu protección, me quedé callado un momento, no sabía qué contestar, no creo que eso sea posible Paulina, tú sabes que estoy casado y que debo regresar a casa y si soy sincero contigo, no me gustaría que esto se repitiera, estoy seguro que tanto tú como yo, solamente queríamos que esto pasara, para satisfacer ciertas curiosidades, una tentación que sabemos bien que es imposible trascienda a algo más. Paulina me miró, se puso seria y me contestó, yo no sé Mariano si para ti esto solamente fue una aventura, para mí no, a mí sí me gustas y te quiero para mí, sólo para mí, trataré de no presionarte te lo prometo, sin embargo cada viernes a la misma hora, si tú quieres aquí nos podemos ver, yo encantada te recibiré, quiero que te enamores de mí, que te obsesiones y no me importa que dejes a mi hermana, yo te prometo que conmigo vas a ser feliz, yo te daré todo lo que Sofía no puede, hoy te has llevado una probadita de esto, así que si tú quieres tenerme para siempre, aquí te estaré esperando, esa noche me retiré del lugar, debo aceptar que aquello fue increíble y a diferencia de lo que había pensado, respecto a jamás volver, eso me lo estaba pensando, sin embargo debía esperar a que pasaran los días, quizá con la distancia de Paulina, aquel tema se me olvidaría y las ganas de volver a verla desaparecerían, pero aquello no ocurrió así, porque el siguiente viernes a la misma hora, por más que traté de resistirme, ahí estaba yo presente, para nuevamente encarnar aquel momento de pasión, dejándome enredar entre los brazos de aquella víbora, que tenía el veneno más dulce y el encanto más seductor, al que no me podía ya resistir, semana a semana estaba yo presente en el departamento de Paulina, y así por un par de horas, nos entregábamos al pecado, aquello ya estaba mal, porque Paulina comenzaba a ponerme mucha más presión, ella me amenazaba incluso con decirle toda la verdad a mi hermana, porque de no aceptar sus peticiones, entonces yo no podría seguir siendo feliz con Sofía, ni con alguna otra mujer, sabía que debía tomar una decisión, hacer algo, debía haber alguna forma para callar a Paulina, pero por más que intentaba no sabía cómo, fue para un viernes que llegué a su departamento, esa ocasión me sorprendió mucho, que cuando Paulina abrió la puerta, ahí se encontraba el pequeño Jaime, su hijo de apenas 5 años, Paulina me pidió que pasara, después le dijo al niño que se metiera un rato al cuarto, y en voz baja comenzamos a platicar, Paulina me dijo que esa ocasión, la guardería había cerrado por un motivo desconocido, por lo tanto no pudo dejar al niño ahí, sin embargo, me comentó que una de sus vecinas, le haría el favor de cuidarlo un rato, lo suficiente como para que nos diéramos un poco de amor, la verdad es que ese día, no sabía cómo escapar de la situación, como Paulina ni siquiera se había arreglado, me pidió unos minutos para meterse a bañar, para vestirse, y entonces llevar al niño con la vecina, yo le dije que sí, la verdad necesitaba un tiempo para descansar, mientras Paulina se metió a darse la ducha, estaba yo sentado viendo la tele, y en eso salió su pequeño niño, Jaimito, el niño traía en sus manos una extraña caja, instantes después caminó hacia mí, el pequeño apenas podía hablar, pero por lo que le entendí, me dijo que me regalaba aquella cajita, aquella caja era como de madera, tenía ciertas artesanías agregadas, y cuando la abrí, realmente no sé qué estaba pasando, pero era sorprendente, o mejor dicho, era algo diabólico, dentro de aquella caja, había dos pequeños muñequitos, estaban hechos con tela, los pequeños muñecos estaban como tomados de la mano, y tenía una cocedura con hilo que los unía, uno de los muñecos tenía la fotografía de Paulina, y el otro tenía la mía, había una especie como de hojas de rosa que ya estaban secas, seguramente aquello ya tenía mucho tiempo ahí, el pequeño Jaimito se sentó junto a mí, se puso a ver la tele, seguramente él no tenía idea de lo que me había dado, entonces le pregunté, oye Jaimito, ¿dónde encontraste esto? Realmente es un regalo que aprecio, ¿me lo puedo quedar? El pequeño niño me vio y solamente sonrió, haber visto aquello en la cajita, me hizo pensar que se trataba de brujería, pero yo no creía en esas cosas, sin embargo me preocupaba porque de Paulina se podía esperar cualquier cosa, me guardé aquella cajita en el bolsillo, y caminé hacia el baño, le toqué a la puerta a Paulina, y le dije que me había llegado un mensaje de la casa, que me necesitaban de urgencia y tenía que salir, le dije que ya no podría verla esa tarde, pero la siguiente semana sin falta, ahí estaría presente para vernos, a Paulina no le gustó la idea, pero le dije que me tuviera paciencia, que la situación estaba fuera de control, y era necesario volviera a casa, no le quedó más que aceptar que así debía ser, y con aquello regresé, iba en el auto muy pensativo, el tema de la brujería me tenía desconcertado, pero hasta cierto punto era razonable, no había forma de que yo pudiera enamorarme de la noche a la mañana de mi cuñada, tantos años conviviendo con ella, y jamás había sentido nada más que ese natural lazo familiar, no era coincidencia, el hecho de que desde semanas atrás, Paulina hubiera ido a la casa, hubiera sido tan atenta, tan amorosa con mi esposa y conmigo, ella estaba tramando algo ya desde tiempo, y por ello, es que vino sembrando esta brujería, y no sé cuántas otras más en mi contra, y en contra de mi esposa, al día siguiente le puse un pretexto a mi esposa para ir a la oficina, esto lo hice a razón de que, los días sábados, había algunos empleados que trabajaban mediodía, entre estos, Rebeca, Rebeca era una mujer misteriosa, y tenía comportamientos bastante extraños, en la oficina se decía que a ella le gustaba un poco el esoterismo, el ocultismo, y todas esas cosas, le pedí cinco minutos para hablar, y fue ahí que comencé a platicarle, todo lo que me estaba pasando, antes de comenzar a platicarle toda mi situación, le hice que me jurara, que todo lo que yo iba a decirle, era un secreto de alto riesgo, no te preocupes Mariano, no le voy a decir a nadie lo que me cuentes, realmente tú sabes que no somos amigos, te aprecio porque eres alguien querido en la oficina, pero en realidad tu vida no me importa, la actitud de Rebeca realmente me gustaba, eso me daba seguridad, mira Rebeca es que, pues aquí en la oficina se corren los rumores de que tú haces brujería y que le sabes a esas cosas, la verdad es que no pensé en alguien más, tú eres la primera persona en que pensé, por eso es que vine a buscarte, quiero que observes esto, tú que piensas que es, le entregué la cajita a Rebeca, ella la tomó en sus manos, la abrió, en cuanto vio el contenido, de inmediato me dijo, no inventes Mariano, esto es en serio, esta mujer no es tu esposa o si, se parece mucho pero no creo, se ve mucho más joven y delgada, ¿quién es esta mujer? Le aclaré a Rebeca que esa mujer de la foto era mi cuñada, le conté que tuve una aventura con ella y le platiqué cómo fue que encontré esta cajita ahí en su departamento, de verdad es impresionante esto Mariano, hace mucho tiempo que no veía algo así, a ti te hicieron un amarre, esa mujer te trabajó con brujería, por eso te trae así, vaya con qué cosas encuentra uno y yo que te veía tan tranquilo, le pedí a Rebeca que ya no hiciera comentarios y fui al grano, lo que yo necesito Rebeca es que tú me ayudes a deshacer esto, porque la verdad, aunque sé que está mal, yo me siento muy atraído por mi cuñada, es algo que ya no puedo controlar, es como si ese deseo estuviera encarnado en mí y necesito eliminarlo, yo quiero retomar mi vida, tú sabes cómo ayudarme. Rebeca me dijo que sí, que ella se podía encargar de todo, me pidió que le entregara esa cajita y ella por la noche se encargaría de hacer un ritual para destruir esa brujería, con la cual mi deseo hacia Paulina desaparecería y todo volvería a la normalidad, sin embargo me advirtió que si Paulina se atrevía a hablar y contarlo todo, ese era un daño que ya no se podía evitar, porque de ser así mi matrimonio quedaría destruido. No te preocupes Rebeca, yo acepto las consecuencias, sé que actué mal y si a la loca de Paulina se le ocurre abrir la boca, eso sí ya no lo podemos evitar, tendré que asumir las consecuencias. Rebeca se quedó con aquello, sus ojos reflejaban una cierta emoción, como si ella disfrutara la idea de tener que deshacer aquel amarre. Me regresé a mi casa, estuve muy nervioso toda la tarde, Paulina me seguía mandando mensajes al celular y yo se los contestaba como si aún siguiera interesado en ella, para que así no sospechara que la brujería estaba a punto de ser destruida. Esa misma noche, Rebeca me mandó unas fotografías al WhatsApp, en aquellas, ella me mostraba que cuando estuvo deshaciendo aquel trabajo, había algo más perturbador por dentro de la caja, algo que yo no noté en cuanto la abrí por primera vez. En aquellos mensajes de Rebeca, ella me hacía saber que había una pequeña fotografía de mi esposa, justo debajo del trabajo, había unos alfileres atravesados en su cuerpo y todo eso representaba, que mi esposa en un futuro, debía enfermar y morir, para que así, Paulina pudiera tomar su lugar. Aquello era terrible, como es que yo pude ser cómplice de aquellos actos, mi cuñada era infernal, era peor que el diablo, pero con todo eso, me alegraba haberme dado cuenta a tiempo, porque de no haber sido así, en el futuro, podía haberlo lamentado. Horas más tarde, Rebeca me confirmó que aquel trabajo, había quedado anulado, que yo podía estar tranquilo, sin embargo, también me hacía saber, que ante trabajos como esos, el mal era muy grande, y tenía que ser regresado a su origen, porque de otra forma, ella, por haber intervenido, podría absorber aquel mal y recibir el daño. En los mensajes me decía, que yo podría estar tranquilo, que todo era cosa de tiempo, si las cosas estaban a nuestro favor, yo podría retomar mi vida y seguir siendo feliz. Fueron transcurriendo los días, aún no llegaba aquel viernes, y lo que me parecía más raro, es que Paulina, no me había mandado un solo mensaje, era un hecho que ella ya se había dado cuenta, que en la cajita con el amarre de brujería, había desaparecido de su departamento. Como era evidente, yo era el principal sospechoso, por lo tanto, no sabía qué es lo que estaba ella tramando en silencio. Estuve muy nervioso todos aquellos días, me sentía muy paranoico, no quería ni siquiera salir a trabajar, cada que sonaba el teléfono, yo sudaba, pensando en que se trataba de Paulina, dispuesta a contarle la verdad a mi esposa. Llegado el viernes por la mañana, antes de que me fuera a trabajar a la oficina, sonó el teléfono. El corazón se me aceleró, de pensar que se trataba de Paulina. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, no se trataba de ella, sino que se trataba de Lucía, otra de las hermanas de mi esposa. Lucía nos marcó, para avisarnos que Paulina estaba muy grave en el hospital. La razón de aquello, es que Paulina esa mañana, se levantó como de costumbre muy temprano para ir al gimnasio, y al estar haciendo sus rutinas, ella solía cargar pesas, pero esa ocasión, según palabras del personal en el gimnasio, Paulina estaba muy extraña, se le veía muy acelerada, y llegó diciendo que no haya podido dormir en toda la noche. Paulina comenzó a hacer ejercicios, y comenzó a levantar mucho más peso del que ella acostumbraba a levantar. Hacía y hacía ejercicio sin parar. Sin embargo, de un momento a otro, de estar cargando unas pesas, ella se desvaneció, creando un ambiente de pánico en aquel gimnasio. El encargado de aquel lugar, llamó de inmediato una ambulancia, porque el estado de Paulina realmente era grave, y era de preocuparse. Cuando la ambulancia llegó y Paulina fue trasladada al hospital, ella estuvo bajo revisión por un rato. Los médicos determinaron que había sufrido de un derrame cerebral. Se trataba de algo grave, algo delicado. Dijeron que la tendrían en terapia intensiva por algunas horas, pero el diagnóstico era claro. Si la situación no mejoraba, Paulina podría quedar en estado vegetativo. Cuando mi esposa colgó la llamada, ella me miró y comenzó a llorar con intensidad. Ella quería mucho a Paulina, y me pidió que fuéramos de inmediato al hospital. Teníamos que saber cómo estaba su situación. Llamé a la oficina para avisar que llegaría tarde. De esta forma subimos a mi auto, y mi esposa y yo fuimos al hospital. Sofía no dejaba de llorar. Ella tenía mucho miedo de perder a su hermana. Cuando llegamos, los médicos no nos dejaron entrar a verla. Nos pidieron paciencia, porque aquello tomaría tiempo. Fue una tarde llena de mucho suspenso. Sin embargo, la situación no mejoraba para Paulina. Al siguiente día, las cosas no habían cambiado. Realmente, Paulina estaba mal, estaba grave. Los médicos determinaron que Paulina podría salir en cualquier momento de terapia intensiva. Sin embargo, no quedaría bien. Ella necesitaría de cuidados especiales. Prácticamente atención las 24 horas, para ayudarle a cubrir todas sus necesidades. Se le daría alimentación especial, y tal cual, requeriría todo el tiempo tener a una enfermera a su lado. Cuando Paulina fue dada de alta, su situación era muy mala. Tal y como lo dijeron los médicos, ella no podía hablar, no podía comunicarse, no podía ni siquiera moverse. De su voz apenas se intentaba balbucear algo. Se le notaba que estaba un tanto consciente, y a través del movimiento de sus ojos, se le notaba la desesperación. Es como si ella hubiera quedado prisionera dentro de su propio cuerpo. Aquello debió ser terrible. Debió ser el verdadero infierno. Ese sería el gran final para Paulina. Ella vivió algunos años así. Sin embargo, terminó falleciendo. Su cuerpo no soportó aquello. Y la verdad, es que aunque suene un poco cruel, pero agradezco que eso hubiera ocurrido, porque tal situación me hizo asegurar que Paulina no hablara, que no contara toda la verdad, y que de esa forma, mi familia quedara destruida. Por otra parte, mi esposa jamás sospechó, ni tuvo idea de todo lo que yo hice con su hermana. Hasta la fecha me pesa esa culpa. Aunque sé que todo fue obra de la brujería, la verdad es que lo que hice estuvo mal. Fue algo completamente antinatural. Una falta de respeto. Todo esto que ha pasado, es un claro ejemplo de que la brujería no es buena. Siempre se termina pagando, y Paulina lo hizo con el más alto precio. Ella entregó prácticamente su vida, su tranquilidad. Si ustedes piensan en hacer brujería, sean conscientes del precio. Tengan en cuenta que el día de mañana, las cosas se les pueden voltear. Lo único que les recomiendo es que confíen en Dios, que busquen otras soluciones. Pero si aún así, deciden seguir adelante, entonces deben aceptar que el día de mañana, su vida puede ser un completo infierno. Tal y como en este caso, mi cuñada lo vivió, después de haberme ofrecido la más grande tentación que he tenido en mi vida.